¡Bienvenidos a Vlogmas Día 18! ¡Buenos días, amigos! Bienvenidos a Vlogmas Día 18. El día de hoy les voy a hacer un Get Ready With Me para que nos vayamos bien perritas a la posada de mis amigas. El problema con esto, miren, yo les voy a contar. El problema aquí es que... Ustedes saben que hubo gente que en la pandemia dijo yo me voy a hacer fit. Yo no fui una de esas personas. Yo fui de esas personas que su mecanismo de defensa fue pedir a Rappi Diario. Entonces, pues, digamos que tengo unos kilillos por ahí que no tenía cuando empezó la pandemia. Y ahorita... Estoy viendo mis vestidos, estoy viendo mi ropa nice y sinceramente no me queda nada. Entonces vamos a estar en negación unos minutos. Vamos a arreglarnos. Quiero ponerme así como que un look navidarks. Ajá, como navideño, pero... pero... perrazo. Entonces vamos a maquillarnos y después a peinarnos. Me voy a maquillar primero a ver si se me seca solito el pelo porque no me gusta ponerle tanto calor a mi pelito. Pero bueno, empecemos con la maquillada. Ok, ok. No sé si alcanzan a ver. Esto fue lo más que se logró. Una faldita verde navidad. Esta blusita blanca con mis medias negras. Y botitas largas tipo Ariana Grande, pero sin el tacón. Pues apenas me cerró, amigos. Chequen esto. O sea, sí cierra, pero como que... Esta esquinita no alcanzo a cerrar. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Ok, vamos a arreglarnos la carisha. Quiero usar colores brillantes, ¿no? Creo que es como lo que me recuerda a navidad. Ya voy bien tarde, sinceramente. ¿Para qué les miento? Ok, primero me estoy peinando mis cejitas porque ya saben que no tengo cejas. Entonces hay que hacer que se vean decentes. Y ya en lo que se seca el gel... Ah, porque es que perdonen, me distrajo que me llegó un mensaje y por eso me puse a maquillarme sin decirles nada. Primero que nada, me pongo gel en mis cejitas para que se queden en un lugar y se vean así como que más... Pero después les voy a poner color. Pero para no ponerles color cuando sigue como mojadito el gel, vamos a empezar... No sé si empezar por la sombra. Cuando me maquillo más así, quiero algo verde que conviene con mi outfit. Y sí tengo verde porque yo diciendo quiero verde y qué tal que ni tengo sombra verde. ¡Ah, sí! Voy a usar este verde, el de Conspiracy Palette. Vamos a ver. Pero primero vamos a poner una basecita cabecilla. Entonces yo creo que como si iban a ser colores intensos, primero me voy a maquillar los ojos para que ya que caiga toda la mugre aquí, me la limpio y ya me pongo la base. Yo la neta ya no creo en primers, no gasto en primers. Entonces lo único que hago para que se vea bien mi sombra es que me pongo colector, lo difumino así bien chido y después le pongo polvito para que se fije ahí donde debe fijarse. Y ya tal vez una make-up guru me cancelaría por esto, pero sinceramente a mí me funciona y así no gasto en primers porque he gastado en primers y sinceramente no he sentido la diferencia y siento que así agarra más bonito la pintura. Es como cuando pintas una pared, pues primero la pintas de blanco y así agarra más fuerte los colores. Esa es mi lógica. Ok, entonces primero me voy a poner como que una basecilla de colores. O sea, me voy a poner estos colores como de color de transición. Ay, bien, bien, ando. Me siento bien, bien yuya en este momento. A ver. Cafecito. Cafecito. Después con este mismo me voy a hacer más la cuenquita con el cafecito más oscuro que les enseñé. Ya. La cosa es que ya no tengo el spray fijador porque yo siempre lo uso para eso, para los colores brillantes. Para que haga un chido, pero ya no tiene. Vamos, sal. Tú puedes. No, pues valio que eso, amigos. Pero sí, vamos a usar el de Illuminati. Uuuu. Uuuu. Ay, siento que parece azul más que verde. Ayuda. Pero sí es verde, ¿no? Sí, sí es verde. No maschen. Sí pigmenta esta cosa. Mmm. Mmm. No sé, me gustó este color. Y ahora lo vamos a rematar con este cafecito más brillante. Voy a hacerme el típico 7. Hace mucho que no me maquillo tan intensamente. ¿Ven que les hablaba de eso en un vlog? Lo estoy disfrutando mucho pero también tengo miedo de cajetearla. Porque aparte esta paleta tiene mucho... Ay, ¿cómo le llaman? Ven, ya ni me acuerdo los términos. Fallback o algo así. No, no me acuerdo cómo se dice. Ay, de que el polvito, o sea, como que cuando pasas el pincel, como que el polvito se cae. Pero sí, eso me tiene preocupada. Pero creo que la salvamos. Creo que ahí vamos. Creo que ahí vamos. Ahí va. Ahí va. Uh, interesante. Interesante, interesante. Y se me acaba de ocurrir algo. Voy a usar este verde más brillantito. El verde que es más clarito y lo voy a poner en media para que luzca, para que brille más. Fue una gran idea. Sí. Yo echándome puertas a mí misma. Fue una gran idea, Elena. Te felicito. O tal vez no tanto. Tal vez no fue tan gran idea. Bueno, X. No importa, no importa, no importa. Y ahorita antes de ponerme como las partecitas que brillan de los ojos, o sea, la parte clara como para iluminar más los ojos, me voy a pintar la ceja para que parezca que tengo. Pero es que además, como que cuando te pintas la ceja, pues bueno, una, la neta, yo no soy muy bien hecha. O sea, para las manualidades, todo siempre me salgo del contorno. Bueno, ustedes ya saben. Entonces, prefiero hacerme la ceja y así como que si la riego me pongo el colorcito clarito que lo tapa. A mí las cejas me gusta hacer así como la raya de abajo y luego hacer los pelitos que me faltan hacia arriba. De enfrente no tanto, pero de atrás sí más. Así. Jugar a que me estoy haciendo microblading. Y luego con el cepillito este, pues ya me las difumino. Y primero me parezco loca porque se me ven las cejas así como súper marcadas, pero ya que te maquillas completamente siento que ya no se ve tanto. Uy, creo que sí me pasé un poquito una disculpa. Bueno, no sé por qué les pido una disculpa, si dirá que va a ser ridículo soy yo, no ustedes. Me quedaron bien disparejadas, pero bueno, no importa. Y ahora, ahora sí, como que lo que brilla. No, ahora me voy a poner la base mejor también. Me voy a poner la base y ya después sí me pongo la partecita que brilla de las sombras. Van a ver, van a ver qué tiene sentido lo que estoy haciendo. Porque luego me pongo base aquí que tengo muchas ojeras y ahí es donde va el brillito y no lo queremos tapar. Y ahora a difuminar como si no hubiera un mañana. Déjenme pongo tantito para apetar. Hace mucho que no hago baking. ¿Por qué no hacemos baking? Para que así sí me... Si ahorita la cajeteo de que hace mucho que no me maquillo, el baking lo salve. La verdad es que ya nunca lo hago porque me da flojera, pero la neta sí te salva de muchas cosas. O sea, como que si ahorita se caen sombras o se te cae de que el rimel... Digo, ya me tiré todo el polvo encima, ¿no? Pero de que cuando se te cae el rimel y todo eso, sí te salva, no les voy a mentir. Pero bueno, entonces me voy a poner los brillitos del ojo que faltan. Difúmínate bien, hijo. Igual me voy a poner brillito aquí abajito de las cejas. Eso como que ya no se usa tanto, pero yo me acostumbré tanto a hacerlo cuando estaba de moda que ya si no lo hago siento que no me hice... O sea, como que no terminé el maquillaje. Pero la neta ni es tan necesario. De hecho, lo voy a difuminar porque ni me gustó tanto. Me voy a hacer un delineado chiquito, tampoco tan grande. Pero ahora sí no puedo hablar requiere de toda la concentración, ¿ok? Y creo que no me voy a hacer alita. Creo que nada más voy a dejarlo así. Ok. Ahora me voy a poner limelillo. Ah, no, ¿verdad? Primero hay que enchinarse las pestañas, ¿ven? Yo por eso no hubiera podido tener un canal de belleza, sinceramente no sé seguir instrucciones. Y aquí es cuando te les digo que luego el baking salva vidas cuando caen grumitos de estos. Ok, ahora me veo como un fantasma entonces hay que poner bronzer. Ok, ahora sí vamos a quitar el baking para que no parezca que metí la cara en una bolsa en una bolsa de donitas glaseadas. Ahí está. Qué mensa. Pero no me he puesto la sombra de abajo, pa' eso era el baking. A ver. No, si de veras que el premio a la más distraída me lo llevo yo, ¿eh? Me cae que sí. Ok, ahora me voy a poner este, ¿cómo se llama esto? Blush. Y como es Navidad y hay que brillar como una estrella, ahora sí me voy a poner iluminador. Casi nunca me pongo, pero creo que si hay un día en el que te debes poner iluminadores en una cena navideña slash posada. Creo que para ustedes se sigue viendo súper blanco esto, pero les juro que para mí no, para mí ya se vio perfecto. Ya nada más me tengo que poner un labial que no encuentro y ya después sí me voy a secar el pelo tantito para hacerme, yo creo que me voy a hacer unas onditas. Creo que este no era el tono indicado, pero bueno. No me gustó, no me gustó, esperense. No me gustó este labial. Miren, ustedes están de testigo que yo le quise cambiar, pero no se vio bien, entonces me voy a poner el típico labial de siempre. Y es que sí, cuando te pones los ojos muy intensos como que el labial tiene que ser lo más neutro posible. Yo creo que me voy a pasar el cepillo este de Revlon para quitarle lo último de humedad a mi cabello, pero muy poquito y después me lo voy a enchinar. Ay, ¿saben si se me había olvidado? El calendario de Adviento. El día de hoy tocó dos desillos y un chocolate lindo, lindo. Pero ahora sí a secarnos el pelo. Ok, ya me lo sequé, entonces me voy a hacer chinitos. Oigan, ¿a ustedes también les pasa? Yo llevo, o sea, por más que me lavo el pelo, me quedan partes del pelo grasosa. O sea, yo creo que es porque ya no uso como shampoos, desde hace muchos años ya no uso shampoos muy fuertes para que no me maltraten el pelo, pero me choca porque me queda grasoso como si llevara días sin bañarme y me lo acabo de lavar. Entonces, estoy bastante molesta, pero bueno, por lo visto así es mi pelo. Me lo voy a tratar de enchinar rápido, no lo he hecho en siglos, no me acuerdo cuánto toma porque cuando me lo enchinaba normalmente sí me tardaba en arreglarme, pero pues también me acuerdo que en general era más tardada en arreglarme, entonces de plano me voy a poner shampoo seco porque sí se me ve súper grasoso, no sé por qué. ¡Ay, mi oreja, mi oreja! Mejor si me pongo el guante, ya vi, ya vi cerca esa quemadura. Yo la técnica que uso porque sea más natural es que me hago un chino hacia afuera, o sea, pues como es los chinos reales, ¿no? O sea, a ver, les decía, me hago un chino así hacia afuera y luego el otro chino me lo hago hacia adentro. Normalmente se ven más chidos los hacia afuera, pero es que si te haces todos hacia afuera se hace como una onda gigante y no se ve como chino por chino. Pero bueno, esto está buenísimo, voy a estar haciendo esto por horas, así que vaya. Ok, ya estoy, ya me quedaron los chinos y aparezco león y ahora los voy a deshacer tantito, no los deshago tanto, ven que hay gente que hasta se cepilla el pelo después de hacérselos, yo no porque mi pelo es muy delgado entonces eventualmente se van a deshacer solos, nada más los quiero deshacer tantito porque sí siento que tengo mucho volumen y además quiero que se esconda el shampoo en seco que le eché, o sea, le estoy tallando así porque les digo que como mi pelo es muy grasoso pues tenía ahí shampoo en seco pero, ahorita ya nada más tengo que grabar una cosa de unitips para poderme ir de reventón y ya nos vamos a la posada, ok? Bye! Amigos, por andar de chica influencer ya llegaron todos menos yo así que ya vámonos, me puse este saquito que igual ya no me cierra pero no importa, calienta, entonces vámonos, vámonos. a ver, ya no vamos a usar este despedirnos, mi cámara secreta, nos estábamos, espera, uh, bienvenidos a vlogmas, 19, 19, ni sabes en que día vas a ver, 18, yeah, 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 ah, hubiéramos un título de un título, eh, yo pues, digo, vlogmas, 18 y todas, uh, ok, como si estuvieran muy emocionadas por esto, ok, ok, ahí va, la cara de Jimmy, bienvenidos a vlogmas, día 18, yeah, yeah, muy bien, muy bien, ven, yo te doy vuelta, mejor no, porque si está mojadito, y ya tomamos vino, ah, sí, lesvinos van las vueltas, de los niños grandes, mejor piñata, ¿lista? sí, ya le hice dos, ya le hice tres, y tu tiempo se acabó, me dio un amigo Jimé, que la piñata le hiciera, sí, ya trago, no pierdas el piso, porque si lo pierdes, pierdes el piso, gracias a piñatas Mika, por patrocinar nuestra, jajajaja, nuestra piñata de posada, it's true, this part of the year, has something in store, for us, we're falling in love, Mika, dale, dale, no pierdas el piso, porque si lo pierdes el piso, ya le hice uno, ya le hice dos, ya le hice tres, saldrá, no pierdas el piso, porque si lo pierdes el piso, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡A ver, enséñalo! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! ¡Ah, sí! Yo cuando fui a Miniso dije, aquí está todo lo que piden. Él eligió sus hermanos en el catálogo de Miniso. Resulta que Miniso no es lo mismo que Mumuso. No, no, no. Pero foto artística de su outfit porque me encantó. Sí. Eso, madre mía. Bueno, mío para alguien, para alguien. Uy, dientito. Gracias, dientito. ¿Qué te tocó? Ay, qué bonita. Ay, qué rico. Hola, ¿quieres salir en el vlog o qué? Es que llegó así como... Ay, mira, mi boleto. Yo le voy a dar a Elena. Rómpelo, rómpelo. ¿Para qué? Para el drama. Es para que pongas tu infusioncita. Huélenlo. Hué, te amo. Huélenlo. Yo lo sé, amiga. Hué, si me conocen. Te juro que lo olí. O sea, dije un perfume está difícil. Pero me puse a olerlos y dije, este me recuerda a Elena. Totalmente, este es Elena. Qué bella amistad. Muchas gracias, amiga. Abraza con cámara, no importa. Muchas gracias. Y yo ya la pita de la botana. A mí me toca... Jime. Ok, ves que por eso es la... La cariño, porque ahí dice para Jime. Empieza por eso, es porque... Ahorita ves por qué empieza por eso. Una rodillera nueva. Una rodilla de cabre. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Si quedan con tu aura. Yo me quería poquitos para sacarlo. ¡Pero no es tu mano! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Te besó? Me mordió. Ya me acordé que pedí. ¿Qué pediste? Para los ciegos, porfa. Ah, sí. Les digo que, o sea, el día que fui a comprar los regalos, primero vi este, vi todo lo que pedió Fer, vi todo lo que pedió Naomi y hasta el final le encontré lo que pedió Jime y yo así. Pero no le puedo decir a nadie que aquí... Ya me desmaquillé, ya me lavé la cara y todo y apenas ahorita capté que no me he despedido de ustedes, que dejé el vlog más morir. Ni siquiera... Miren. Ni siquiera a Ceci les graba. Eso es Nappy jugando con su patito. Ven, Nappy, ven. ¡Nappy, ven! ¡Tu patito! Es que Nappy quiere jugar, lo siento. Si escuchan eso, es su juguete. Pero bueno, apenas capté que no me había despedido de ustedes y ni siquiera a Ceci les grabé mucho porque, como vieron, hice mucho eso de dejar la cámara e ir a las actividades porque no quería como que perderme de convivir con mis amigas por estar grabando. Es algo que es bien complicado un vlog más, ¿no? Como que... Ven, ven, ven. ¡Shalura! ¡Shalura! Quiero grabar para ustedes pero a la vez son épocas de convivir y del amor y de la paz y pues no quieres perderte la convivencia. Ay, se me está acabando la pila, así que hagamos esto rápido. Por eso hice mucho eso de dejar la cámara y no sé ni qué salió. Pero sí, pues fue la posada. Me gustaron mucho mis regalos. Me divertí mucho. Espero que les haya gustado este vlog más. Ya saben qué. Pues si les gustó, suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas, muchas gracias. Y nos vemos mañana porque es vlogmas y hay videos todos los días. Adiós. Adiós. Merry Christmas.